Amigos, tenemos una gran noticia para GoPro, la cual una es buena y la otra quizás más o menos. ¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video de la sección GoPro y hoy tenemos nuevas noticias e informaciones acerca de la futura cámara GoPro. Partimos primero con lo que venía siendo la futura GoPro Hero 11 Black, que de hecho ya tenemos un video sobre este tema, así que ahí les dejo la etiqueta que aparece arriba. Pero hoy, hablando de la Hero 11, ya tienen filtradas sus especificaciones, de las cuales quizás no me acaban de convencerme. Porque según la información que recoge winfuture.de, indica precisamente de que van a haber algunas cositas novedosas en la Hero 11 Black, como por ejemplo la integración de un nuevo sensor óptico, que tendrá como nombre el sensor CMOS, lo que se traduce en que la GoPro Hero 11 supuestamente iba a ofrecer un campo de visión mucho más amplia que el SuperView. Y hablando de nuevo sensor, también se ha revelado cuál va a ser la cantidad de megapíxeles en fotografías. Ahora, finalmente, la GoPro Hero 11 tendrá 27 megapíxeles en fotografías. Y otra característica novedosa es que puede sacar fotografías durante una grabación de video que equivale a 24.7 megapíxeles. Ahora, el tema de la resolución de video. Aquí es donde no me terminó de convencerme, porque se mantiene el 5.3K a 60, 4K a 120 y 2.7K a 240. De la misma característica que tiene la Hero 10. Eso es por el momento, porque no sabemos nada si va a aumentar un poquito más, pero lo que sí está claro es que por ahora GoPro parece que no está incrementando su hardware en su futura cámara. Ahora vamos directamente a la siguiente noticia, que ese es bastante buena. Recordemos que en el febrero pasado, Nick Woodman anunció que iba a lanzar 4 productos GoPro este año 2022. Y parece ser que la misma página WinFuture se ha filtrado el segundo integrante de GoPro. Y se trata entre una fusión entre la Hero 10 y la antigua GoPro Session. Los dos hicieron una fusión. Y el resultado es la GoPro Hero 11 Mini. Tal como en muestran sus fotografías, así es como se vería el diseño del segundo integrante de la cámara GoPro. Lo cual para mí me llamó muchísimo la atención, porque tiene una pinta muy parecida a la GoPro Session. Claro que el cuerpo y el diseño es bastante diferente. Es decir, como que esta cámara se la recortó la pantalla y quedó solamente con el logo azul de GoPro y la leyenda 11 Black Mini. Pues estas son las imágenes que se ha filtrado justamente el nuevo diseño de la segunda cámara GoPro que entrará este año. Como siempre, no tenemos características y especificaciones de resoluciones de fotos y videos, ni tampoco de qué tamaño es esa cámara, porque me imagino que si es mini, puede ser mucho más pequeña que la futura Hero 11 clásica. A ver, para, 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 para. Hay un detalle que no me percaté de esta Hero 11 Mini. Y es que, ¿es idea mía o que la cámara va a tener doble patitas plegables? ¡Wow! Eso sí que es interesante, ¿ah? Ahora sí pone play. Entonces, con la Hero 11 y la Hero 11 Mini, ya tenemos dos. Solo faltan dos más. Y entre ellas, la que ya está seguro, porque quiere incrementar no solo en la Hero, sino que también en la 360. Así que vamos a ver si va a haber otra filtración de una cámara GoPro que estaríamos hablando del tercero que vendría siendo la 360. Esperemos que hayan disfrutado este nuevo video de la sección GoPro aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, dale like y suscríbete a mi canal de YouTube. Nos vemos hasta el próximo video, si Dios quiere. ¡Chao, chao!